El país solo cambia cuando nosotros los políticos y los gobernantes dejemos de ser los protagonistas. Los protagonistas deben ser los colombianos. Y que el país sea un país equitativo porque hay mucha desigualdad. Hay muchas personas que tienen muchas posibilidades y en vez de dejarle esas posibilidades a los pobres, las cogen para ellos sabiendo que ya tienen. Ustedes se preguntarán por dónde empezamos a construir este país. Y la respuesta es sencilla. Vamos a empezar por usted y por mí. Vamos a empezar por cada uno de nosotros, los que no estamos dispuestos a seguir agachando la cabeza. Los que vamos a hacer valer nuestra democracia y nuestro voto para construir el país que nos merecemos. Vamos a construir un país del tamaño de los sueños de nuestros jóvenes. Y hoy quiero empezar con las primeras apuestas que considero determinantes para nuestro país. Primero, una política agraria. He acompañado a los campesinos, hombres y mujeres, quienes nunca han dejado que el país se desabastezca. Sin tecnificación, a punta de huellas, siguen arando y cosechando. No podemos seguir permitiendo que un país con vocación agrícola importe comida, teniendo cómo convertirnos en la despensa del mundo. Segundo, medio ambiente. Cuidar la naturaleza es cuidar de nosotros mismos. Por eso activaremos la defensa de los páramos y el agua dando empleo a familias campesinas cuidadoras de estos recursos. Y evolucionaremos a ciudades verdes con energías limpias, con reciclaje, mercados verdes y ecoturismo, como en los grandes países del mundo. Empleo. En nuestro país casi 4 millones de colombianos no pueden ganar el sustento diario para su familia. Y lo más preocupante es que la gran mayoría de ellos son jóvenes y mujeres. Por eso, daremos continuidad al PAEF, pero de manera exclusiva para las pequeñas y medianas empresas. Fomentando y fortaleciendo el empleo de las mujeres. Fortaleceremos el emprendedismo para que nuestros jóvenes empiecen a construir sus propias empresas con apoyo del Estado. Y reconoceremos como un trabajo la gran labor de las mujeres cuidadoras en el hogar. Hoy, con el corazón en la mano, estoy segura de que podemos sacar adelante nuestra nación. Estoy convencida que desde nuestro partido Alianza Verde podemos hacer la diferencia. Que tenemos con qué mejorar la realidad del país que tanto queremos. Y no vamos a permitir que los mismos de siempre sigan robándose nuestros sueños. Y los sueños de nuestros hijos. No me gusta prometer, porque quien promete no cumple. Me gusta hacer y quiero decirles que las mujeres ya estamos listas. Con la frente en alto para liderar los nuevos rumbos de nuestro país. Mi nombre es Sandra Ortiz. Y creo que es la hora de escribir la nueva historia de Colombia. Gracias. 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 Gracias.